Música Que rollo como estan mis compitas carnales El dia de hoy estoy muy feliz Estoy muy contento Porque al fin se me va a hacer Ponerle los headers aqui a la nizana Ahora si ya va a tener Todo su sistema de escape completo Si bien saben carnales En unos videos anteriores ya le pusimos La tuberia de escape hasta atras Con su resonador y su punta Nada mas que habiamos dejado pendientes Los headers y ahora si carnales Ya se nos va a hacer instalarlos Aqui estamos en el mismo taller Estamos esperando a que lo abren Todavía esta cerrado le estamos haciendo guardia A mi compa ya apartamos cita Asi que ahorita los vamos a mandar a hacer Para instalarselos Y pues nada carnales acompáñenme Compitas aqui vamos llegando al taller Donde le vamos a estar haciendo los headers A la nizana es el mismo taller Donde le hicimos todo el sistema de escape En radiadores y mofles araujo Ahorita lo vamos a estar haciendo aqui Les voy a enseñar como es que había quedado el escape Este es el trabajo que se le había hecho anteriormente Habiamos dejado pendiente aqui los headers Toda esta tuberia de dos pulgadas y media Es la que le instalamos con su resonador Y aquella punta que se alcanza a ver alla Y ahorita lo que vamos a hacer Bueno mi compa que se va a vendar el jale Vamos a eliminar todo el múltiple de escape Y ahi vamos a estar sustituyendolos Por unos headers Va a tener que desarmar todo esto de aqui Para tener mejor acceso Y esto es lo que vamos a eliminar Todo lo que es el múltiple de escape El múltiple Estamos checando aqui Que los ductos normalmente Los originales son de uno a un cuarto Y los headers la salida van a ser De una y media Y este rollo carnales de que sea De una a una y media Es para que el motor no se descompresione Estos ductos generan una presión En el motor que ayudan a la fuerza Y ya si le poníamos un tubo mas grande De una y media Iba a perder presión Y lo que queremos es Ganar fuerza y no perder Y ahorita aqui mi compa Lo que va a hacer es Con estos empaques Que llevo aqui Va a estarlos calcando Para hacer la placa de los headers Y ahorita les muestro como van quedando Música 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 La botana no puede fallar Ya no hacía falta el azúcar Música 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 Sé que en carnales Así es como están quedando las plaquitas Las cuales las va a estar poniendo Junto con los empaques Y así es como va tomando forma Ya la famosa Mariposa de barrio Como que marah? Música se nos llegó la hora de la papa así que ahorita vamos a ir a buscar algo que comer y ya comiendo nos regresamos al taller para continuar continuando y ya vi la señal de humo buen provecho mis compitas listo mis compas ya estamos aquí de regreso en el taller sé que aquí ya están listas las dos plaquitas las cuales van a estarse colocando en esta parte de acá y de ahí van a salir los tubos serían las dos placas carnales esto no es muy relevante para el vídeo pero según yo aquí donde dice que le falta una en esta parte por mi compa me está diciendo que le falta una de ahí como comenten ustedes si saben la manera correcta de cómo se escribe headers carnales aquí mi compa ha bajado y subido la rampa con unas 20 veces en lo que está haciendo los headers y lo que le falta todavía ni que gimnasio ni que nada y ahí viene este es el material con el que se están haciendo los headers aquí de la chanata es un acero aluminizado el cual es mucho más resistente ante el enmojecimiento que el acero normal es un acero normal para que se están haciendo los headers de la chanata que el ojo con un Chequen compas, aquí va saliendo un suscriptor del canal, que rollo viejón, no quieres saludar o que? Me está dejando con la mano tirada, aquí mi compa anda checando precio mene porque mi carnal hace boogies y están checando el dato ahí. Chequen compas, ahí están los headers ya prácticamente terminados, aquí mi carnal les puso un colector que sería de 3 pulgadas y aquí se va a terminar conectando al tubo que ya tenemos de 2 pulgadas y media y en esta parte de aquí es donde se va a poner el sensor de oxígeno que normalmente pues ya lo traía en esta parte de aquí entonces ya le adaptó a los headers esta rosca en donde vamos a estar reubicando ese sensor y si se fijan ya tiene pintura la cual es un recubrimiento de cerámica que la neta si se ven bien perrones y aparte ayuda a aislar el calor, esperamos que seque la pintura y los terminamos de instalar. Ahí están los headers bien sujetos con las plaquitas y los ya tienen sus empaques también y en la parte de abajo aquí está su sensor de oxígeno, el colector y aquí está la tubería de 2 pulgadas y media que ya le habíamos instalado el sistema escape y esa era una de las razones también para que tuviera capacidad de salida de gases con este colector que tienen los headers. Y ahora viene la hora de la verdad, vamos a encender la chanatona. A tu madre, suena más fuerte. Me gusta, me gusta. No, si es, es otro pedo. Escucha bien perro. Muchas gracias otra vez, ¿no? Ahí estamos. Le quedó bien perro viejón. Y a usted también carnal. Muchas gracias viejón. Tal igual. Ok compas, ¿creen que va a jalar más? Ya vamos a ver, ahorita la vamos a calar. Compas, buenos días. La chanata ya trae sus headers, ya está todo instalado correctamente. Ahorita sí, ya la vamos a calar para ver qué diferencia hay ahora con headers. Vamos a ver qué tal jala la chanata. Genial. ¡Qué perro! ¡Qué perro la bestia! Se pedorea bien bonito también. Otro jale, otro jale. Se jalonea la chanatona. Ah, jaja, jaja. Ahí está mis compas. Por fin se me hizo ponerle los headers a la camioneta, ahora sí. La verdad, mis compas, no sé si lo exprese ahorita que la estábamos calando, pero... Pero sí jala más la camioneta, sí agarró un poquito más de potencia. Comparado a como estaba anteriormente, sí hay una diferencia. En cuanto al sonido del escape, amigos, ahí sí cambió macizo. Como que el sonido ahora es un poco más agresivo, se escucha más fuerte. El sonido, amigos, es aún más grueso que como se escuchaba anteriormente. Así es como se escucha. Y acá enfrente, carnales, sí cambia un poco también el rugido. Ahí están los hertz, así fue como quedaron ya instalados. Aquí, amigos, en el motor se escucha un poco más fuerte el rugido. Como que los hertz hace que salga otro sonido que anteriormente no lo hacía con el múltiple escape original. Que la verdad, amigos, esa combinación del rugido con el motor, con el escape, me gustó mucho. Estoy muy feliz con el resultado, carnales. En conclusión, mis compas, la camioneta sí jala más. No quieran pensar que a lo mejor es demasiada la potencia que cambió. Pero el motor sí se siente como que un poco más desahogado. Si bien saben, mis compas, ya traemos un filtro de alto flujo. Que ya lo subimos en un video aquí en el canal. Que se encuentra en este lugar. Es como el original. Ya tenemos la entrada de aire un poco más libre. Y tenemos la salida de gases también más libre. Y es por eso que la camioneta revoluciona mejor. Hay más potencia. Y en resumen, el motor está más desahogado. Así que para mí sí sirven mucho unos hertz. Para un motor que es naturalmente aspirado. Sí cambia, sí le ayuda a ganar potencia. Ahí está, mis compas. Ahora sí, la chanata con sus headers. La verdad es que me gustó mucho el resultado. Ustedes comenten qué les pareció. En este video, carnales, le quiero mandar saludos a un suscriptor. Que llegó al taller de mofles. Justo cuando le estábamos haciendo los headers aquí a la chanata. Mi compa llegó en su centra. A hacerle también sus modificaciones a su carro. Ánimo, carnal. Y saludos para usted que es de la misma comunidad donde soy yo. También les mando un saludo a Emanuel Horta Rosas. A Nicolás López Hernández. También a Alexis Avilea P. A Ricardo Guardado. A Viron Amilcar Chacón Monzón. Y a Jesús Núñez. Saludos a todos ustedes, carnales. Muchas gracias por ver este video, mis compas. Muchas gracias por su tiempo. Espero que este video les haya gustado tanto como a mí me gustó. Y comenten qué les pareció a ustedes los headers aquí de la chanata. Y con toda confianza, si hay alguna recomendación que me quieran hacer, me la pueden hacer saber en los comentarios. Y hasta aquí dejamos este video, mis compas. Pero no sin antes desearles un feliz año nuevo, carnales. Que cumplan todos sus deseos y sus metas para este 2020. Los invito a que se suscriban al canal y que activen la campanita de notificaciones. Ya saben que me apoyan mucho con su like. Y nos vemos en el siguiente video. Ánimo, compas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!